¿Cómo se imputaba la realización de la obra? En realidad cuando va toda la gestión, va a municipio de comuna, municipio de comuna le dice no, el municipio no puede cobrar esa obra porque si no, nosotros no se la podemos pagar en su totalidad. Entonces el intendente para poder hacerse del fondo completo no se lo tiene que cobrar al vecino, no sé si fue más o menos claro. Entonces tuvo que cambiar todo lo que se había acordado. Hubo que derogar las ordenanzas anteriores y entonces estos montos que vienen de fondos de obras menores se van a aplicar para los cordón cuneta que estaban ya detallados, que en su mayoría son los de barrio 240 y entonces no se le va a cobrar al vecino. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, depende de cómo lo veamos. Nosotros nos parecía que de alguna manera podía ser una alternativa que el vecino pague porque eso implicaba un recupero del municipio para volver a hacer otra obra. Bueno, todo tiene, depende del cristal con que se lo mire. En definitiva, municipios y comunas dice ustedes con estos fondos de obras menores el intendente hace la obra y no se la tiene que cobrar al vecino. En definitiva, así está la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!